Luego de esta pausa comercial retornamos con más información a Sonson TV Noticias. Las fiebres superiores a los 40 grados centígrados en los niños pueden ser ocasionadas por infecciones urinarias o también amigdalitis. Esto es Salud en Sonson TV Noticias. La siguiente sección es patrocinada por la IPS de Santa Mónica. Cinco años al servicio a la población sonsoneña. Para empezar hay que entender que la fiebre no es una enfermedad, es un mecanismo de defensa del organismo ante cualquier bacteria o virus que busca erradicarlos. Cuando los niños tienen unas infecciones urinarias o cuando los niños tienen amigdalitis las fiebres suelen ser muy altas. ¿Qué son altas? Fiebres que están por encima de 40 grados centígrados, cuando las mamás cogen y lo están manejando y le dan su acetaminofén y a pesar de esto persiste, baja muy poquito y vuelve y le da la fiebre enseguida. En estos pacientes es mejor consultar urgencias. En este caso vamos a ver que las infecciones urinarias en los niños no se manejan como se manejan en los adultos. ¿Qué quiere decir esto? En los niños no se corre a dar antibióticos como hacen los adultos. En los adultos vemos que realmente los pacientes se manifiestan con ardor para orinar, que orinan poquito y enseguida las personas toman cosas para la fiebre o toman antibióticos. Ese no es el manejo. ¿Por qué? Porque en los niños hay que evidenciar si existe o no existe una infección urinaria. Un niño a veces puede estar orinando poquito y eso no es sinónimo de que tenga infección urinaria. Eso simplemente es por la fiebre, el organismo guarda líquido y comienza el niño a orinar poquito. Puede ser una infección urinaria o no, pero en estos casos necesitamos apoyarnos en el laboratorio. En el caso de la amigdalitis, también se debe tener en cuenta el manejo adecuado de la fiebre. Para tener en cuenta, las amigdalitis en los niños menores de 5 años rara vez necesitan antibióticos. Esas son amigdalitis de tipos virales y se manejan solamente con acetaminofén o en su defecto con otros antiinflamatorios no esteroideos, que esos sí deben ser manejados por el médico o por el pediatra en su defecto. Muchas veces estos niños con amigdalitis comienzan a presentar vómitos. No hay que darle nada para el vómito a los niños. A veces piensan que porque está vomitando tiene algo intestinal o tiene algo que le cayó mal, comienzan a desparasitarlo, a darle purgantes y agüitas aromáticas y eso no está bien. A veces estos niños que tienen mucha fiebre, el vómito, muchas veces orinado porque tiene las amigdalas grandes, el niño presenta odinofagia, dificultad para tragar, para comer y ahí presentan vómitos posprandiales. Entonces son unos tips como para lo importante que los papás tengan en cuenta. Eso es refiriéndose a la fiebre. Cuando el niño presenta fiebre alta es preciso llevarle al médico, pero debemos acudir al servicio de urgencias cuando veamos que el niño adicional a la fiebre respira con dificultad, ha tenido convulsiones, está muy decaído, adormilado o irritable o presenta manchas en la piel. Gracias. Gracias.